La modelo dejó plantada su intención y con ella, a su querido novio Hande Ersel y Kerem Bursin protagonizaron la ficción, Love is in the Air, y se enamoraron. Esto volvió fanáticos a los televidentes y la pareja cobró una popularidad extrema e internacional. Hoy, son el par de novios más solicitados y perseguidos por la prensa otomana. Junto con esto llegan los detalles de las grietas en su relación. A ninguno de los dos le gusta hablar sobre la vida del otro. Llevan su romance en la más prudente discreción, en la medida de lo posible. Ningún detalle se escapa de la pareja de Ailofi sin Deer. Lo que sucedió últimamente es que Hande Ersel viajó a ver a su hermana sin Kerem. Su hermana mayor cumplía tres décadas y recibió el nuevo año con un pequeño festejo. Hande no podía faltar en la foto familiar. Aunque la ausencia de Kerem levantó sospechas, mi hermana nació hoy. Mi cara de cielo escribía la protagonista de Ailofi sin Deer en una imagen que evidenciaba la complicidad entre ambas. Desde que la madre de Hande Ersel falleció, intentó mantenerse muy unida a Agams, acompañándose siempre en sus proyectos y metas. Ahora compartimos todo. Ojalá nuestra talla de calzado fuera la misma. Decía en su momento la novia de Kerem Bursin para referirse a la estupenda relación que tenía con su media naranja. Sin embargo, el actor no fue invitado y no podía quedarse callado, escribió en una fotografía que subió su cuñado Kaner. Los internautas se percataron al instante de este detalle. Pero no sería esto una amenaza para la pareja, ¿o sí? No tendría por qué serlo. Seguramente Hande ya vuelva pronto a retomar su vida profesional y amorosa en la capital de Turquía, mientras espera echar vuelo a los Estados Unidos.